Ve que sonido de que vas por el mar Las sirenas entonan todo en seco cajota Desde la cosa sale el vapor Y se desvanece al morir el sol Ve que ha soñado lealtan de tu amor De la mañana con su hermano Las mujeres de mi dolor se llevarán Si de ella soñado ahora quieres despertar La 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 Te va a tener falte Gracias por ver el video.